¡Hola! Soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un papel decorado para mamá o para papá. En esta ocasión va a ser para papá, pero lo podemos utilizar también en el caso de mamá con otros colores. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Primero vamos a utilizar pinturas de los colores que nada más nos gusten. Esto va a ser para hacer un regalito y después forrarlo. Y vamos a hacer unos piecitos. Entonces aquí podemos hasta pedir la cooperación de nuestro pequeñín para que nos ayude a hacer piecitos. Aparte es súper divertido porque es totalmente digital, ¿no? Un piecito. Otro piecito por acá. Si no se pintó bien, dale otra pasadita. Y está súper divertido porque lo podemos hacer con nuestros hijos. Y a ellos también les va a gustar mucho el hecho de mancharse, de ver que su mamá también se mancha con pintura. Pues va a ser como ¡guau! O sea, mi mamá de pronto se volvió como niña. ¡Qué padre! Pues es un momento agradable para pasar y disfrutar. Y pues no tenemos que gastar grandes cantidades de dinero porque lo podemos hacer con papel china, un poco de pintura acrílica y unos cuantos pincelitos y listo. Y que no se formó muy bien. Bueno, después, lavamos las manos. Me la desmancho así rápidamente. Ya también viene una parte muy divertida, que es hacer los deditos del pie. ¿Vieron? Fue muy fácil. Así y ahí me puse toda la pintura. Ahora, con el mismo color que utilizamos, ¿cómo vamos a hacer los deditos? Bueno, ponemos el gordo y los chiquitos. Y ahí hasta puedes jugar con tu pequeñini y decirle, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco deditos. Y así, de alguna forma, le estás enseñando a contar, sin querer queriendo. Ya que terminamos de hacer los piecitos y los deditos y toda la cosa, pues si queremos, con un pincel podemos hacer ahí algunas líneas, curvilíneas, puntitos, no sé, lo que se me ocurra, para meterle un poquito más de decoración. Y como te dije, utiliza los colores que a ti más te gusten, que vayan más ahí con tu esposo, con tu papá o con a quien le quieras hacer el regalito. Y listo. Ahí tenemos un súper papel decorado, lo vamos a poner por acá para que se seque. Y mientras se seca, ya te enseño uno que terminé. Y así, tenemos un papel decorado con un diseño único, que nosotros inventamos con nuestra manita y súper padre. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!